Hola, mi nombre es Arici Zagirre, yo soy analista aquí en el departamento de analítica de Lines y bueno, en este nuevo webinar que vamos a hacer desde el MIDE, pues os queremos enseñar digamos los primeros pasos o os vamos a enseñar la herramienta de BigQuery que al final es una herramienta que nos permite dar ese valor añadido a todos vuestros procesos de analítica que realicéis, además nos permite ir un paso más allá de herramientas más básicas o que tenemos ciertos límites, estamos limitados por herramientas que llegan hasta donde llegan pero bueno, con BigQuery nos permite dar ese pequeño paso adelante o ese valor añadido que podemos generar. Bueno, en principio antes de presentaros la herramienta, sí que es importante posicionar en qué punto debemos utilizar BigQuery en nuestro proceso analítico. ya que bueno, esto es una herramienta que nos permite hacer grandes consultas a grandes bases de datos a fuentes de datos muy grandes, pero nos interesa saber en qué punto le podemos sacar el mayor partido. ¿De acuerdo? Bueno, para ello lo primero que debemos de hacer cuando tengamos nuestra configuración de analítica realizada, ya sea mediante una analítica web o una analítica más directa, más offline debemos de ser capaces una vez que tengamos todos nuestros datos, estamos registrando todos nuestros datos debemos ser capaces de hacernos esas preguntas o buscar aquellos problemas a los que queremos dar respuesta ya que, por ejemplo, podemos estar ante una situación en la que estamos vendiendo cierto tipo de producto el cual tiene una estacionalidad clara, pero le queremos buscar unas razones a esa estacionalidad o irnos a casos más concretos donde nosotros estamos vendiendo un producto pero vemos que entra mucha gente a nuestra tienda ya sea web, ya sea directa y vemos que la gente no acaba convirtiendo. Entonces, en este punto es cuando debemos de hacernos estas preguntas, estos problemas que nos los claros, ya que será el punto que debemos de tener presente durante todo el análisis. Esto lo tenemos que tener claro porque es lo que vamos a analizar y buscar esta respuesta. Lo siguiente que debemos de hacer es saber qué datos necesitamos para dar respuesta a la pregunta que hemos hecho en un principio. Digamos que esa pregunta, ese problema que tenemos siempre en consideración sería como el plato principal y necesitamos los ingredientes para generar este plato. Cuando digo que necesitamos esos datos, tenemos que ver todas las posibilidades que tenemos para generar estos datos, ya sea fuentes de datos internas, fuentes de datos externas, de bases de datos públicas o open source, da igual. Debemos de ser capaces de saber qué datos podemos tener. Bueno, para ello no es simplemente, como he dicho, quiero saber estos datos, tenemos que ser capaces de recogerlos de una manera continuada, estable, con calidad. Vale, entonces ese sería nuestro siguiente paso. Una vez que tengamos todos esos datos, da igual de qué manera, pasaríamos al tratamiento de esos datos. ¿De acuerdo? Ya pasaríamos a un tratamiento que hemos querido dividir en cinco fases, ¿no? La primera de esas fases sería la inserción de esos datos. Nosotros recuperamos datos de distintas fuentes, pero queremos meterlas o incluirlas de una manera, en una herramienta donde podemos hacer un tratamiento de esos datos. Queremos saber cómo hacer esos conectores con esas fuentes de datos. Después, una vez que tengamos los datos en la herramienta, debemos ser capaces de transformarlos. Pasar del estado puro donde lo hemos conseguido, transformarlo para poder hacer un mix entre todas las fuentes de datos y porque lo que necesitamos hacer es comparación entre las fuentes de datos para llegar a unos insights. Bueno, el almacenamiento. También debemos ser capaces de almacenar todos los datos que recogemos. Estamos hablando de una suma muy grande de datos, de un conjunto de datos masivos. Entonces, debemos ser capaces de tener un punto de almacenamiento que sea seguro. Después, el análisis de datos, que es donde nos vamos a pasar ahora con el BigQuery. Y, por último, la visualización. Todo este proceso que hemos realizado, debemos ser capaces de enseñarlo a un público no técnico y que sea capaz de entenderlo rápidamente. Y, bueno, para esto, el Google Cloud Platform nos ofrece una serie de servicios. Ya sabéis que el Google Cloud Platform es un conjunto de servicios que nos ofrece Google en la nube de todo tipo, ya sea de creación de aplicaciones web, así como aplicaciones móviles, de networking, de Big Data. Bueno, nos ofrece una serie de servicios y nos ofrece una especialmente para cada uno de estos puntos. Inserción de datos. Bueno, para la inserción de datos, BigQuery, que es lo que vamos a tratar ahora, nos da unas facilidades muy grandes. Podemos meter bastantes formatos, desde JSON, CSV, conectores especiales, directamente desde una fuente de datos del propio Google Cloud. Y, bueno, la verdad que nos ofrece varias posibilidades. Data Prep, también es otro servicio dentro de Google Cloud Platform, que, bueno, quizás no tiene tanta suma de conectores, pero también podemos hacer mediante llamadas a APIs, eso. Y, pero bueno, la verdad es que Data Prep está más dirigida a la siguiente etapa, que sería la transformación de los datos. Data Prep, a mí, bueno, personalmente es una herramienta que me gusta mucho. Es una herramienta que le está dando bastante fuerza a Google en el último periodo. Con el Data Prep, lo que vamos a conseguir es hacer conectores de las fuentes de datos y ir creando flujos con nodos, en los cuales, en aquellos nodos, iremos preparando estos datos que recibamos para ir transformándolos, adecuándolos. Y, además, también nos permite, con un único nodo, juntar varias bases de datos para crear una sola. Y, bueno, como en muchas herramientas de Google Cloud, también nos permite hacer consultas programadas. Es decir, nosotros creamos un flujo, le decimos que todas las semanas, los miércoles a las tres de la mañana, llame a la fuente de datos actualizada, la prepare, la limpie y nos devuelva los datos en una nueva tabla, que se va a guardar donde nosotros queramos. ¿Vale? Y en el almacenamiento. En el almacenamiento tenemos una parte de Google Cloud, que es Google Storage, que nos ha permitido guardar, pues, unas bases de datos masivas, la cual, bueno, un precio bastante pequeño en comparación a las grandes fuentes de datos que podemos guardar. Y, bueno, podemos guardar los datos estructurados, no estructurados. La verdad es que es una herramienta muy útil si la sabemos utilizar. Lo siguiente sería el análisis de datos. Aquí es donde más fuerza entra el BigQuery, que es lo que vamos a hablar hoy. El BigQuery, yo os vamos a explicar más adelante mejor, pero bueno, al final son unas peticiones masivas a fuentes de datos muy grandes para conseguir bases de datos más pequeñas y hacer un análisis de todas nuestras tablas. Y, por último, de visualización. Como ya conocéis todos, es el Google Data Studio, el cual nos va a permitir, con un conector bastante simple, meter los datos para luego hacer la visualización que queramos. Lo bueno que tienen todas estas herramientas es que, al estar dentro de todo el site de Google, nos va a permitir que podamos juntarlos o trabajar en conjunto con todas ellas de una manera muy sencilla. Bueno, todas estas tienen un precio que os voy a explicar más adelante, cuando vayamos a ello. Pero la verdad que debemos ser capaces de trabajar con todas ellas porque es muy sencillo pasar de una a otra. Bueno, BigQuery, que es de lo que vamos a hablar ahora. BigQuery es una herramienta, una herramienta alojada en la nube, que nos permite hacer unas consultas a grandes bases de datos, a grandes volúmenes de datos. Nos va a permitir hacer consultas mediante SQL. Tenemos varias formas de acceder a ella. Ya puede ser el interface web, que es lo que vamos a trabajar, pero podemos entrar en el terminal. Nos entienden librerías. Si estéis acostumbrados a trabajar en Python, en Java, también nos va a permitir esa posibilidad. Puede procesar alrededor de 10.000 milas por segundo. Es una barbaridad y permite una adaptación perfecta con las otras herramientas de Cloud. También nos va a permitir trabajar con varias fuentes de datos y hacer unos emails entre las distintas fuentes de datos. Como antes hemos explicado en Data Prep, también nos da esta posibilidad BigQuery. Con BigQuery nos olvidamos del sampleo. Trabajamos con bases de datos puras, que es una de las grandes preocupaciones. ¿Cuál es el problema? Que para hacer una conexión directa con Google Analytics vamos a necesitar la versión 360. De todas formas, tenéis otras posibilidades, como extraer datos puros de solamente las peticiones que queréis hacerlo y luego ir insertándolos semanalmente, mensualmente, dentro de BigQuery, para luego que las consultas que hagáis os hagan sin sampleo y tener todos los datos de manera pura. El precio. Bueno, aquí os he dejado una serie de URLs en las que podemos hacer un cálculo de todo el precio que nos vayamos gastando. Sin embargo, BigQuery nos ofrece una serie de servicios gratuitos, como puede ser la carga de datos, la extracción de datos, la copia de los datos. Dentro de almacenamiento, como os he dicho, es un sistema barato. Tiene 0,05 de dólar por giga almacenado. Sí que es verdad que el precio es prorrateado. Es decir, si tú metes 50 gigas de almacenamiento y después lo dejas... Creo que son, después de 90 días, baja un 50% el gasto de que te cuesta mantener esa base de datos. Si cuanto más tiempo lo dejes, más barato es. Tiene sistemas de almacenamiento. Por eso es lo que os indicaba del tema del precio calculadora, ¿de acuerdo? Y dentro de las peticiones, las queries, cuando hagáis peticiones dentro de BigQuery, son 5 dólares por terabyte procesado, pero sí que es verdad que el primer terabyte al mes es gratuito. Lo cual nos va a permitir hacer pruebas y el cual con ellos. Sí que tenéis aquí una serie de servicios gratuitos, ya no solamente cuando estamos hablando de BigQuery, sino de las otras plataformas que os he enseñado dentro de Google Cloud Platform. Y como veis, pues hay una serie de servicios. Todos estos serían los servicios gratuitos que os ofrece Google Cloud. En este caso, como os he dicho, BigQuery, pues ofrezo un tera de consultas al mes, y luego tenéis una calculadora que le vais escribiendo los procesos que voy realizando, y os va enseñando cuánto os va costando. Bueno, comenzamos. Para entrar dentro de BigQuery, lo primero que necesitamos hacer es crear una cuenta de Google Cloud Platform. Cuando entres la primera vez, el dominio es console.cloud.google.com, os va a pedir que os registréis de una manera gratuita. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí os indica una serie de puntos, el cual Google Cloud nos va a ofrecer 300 dólares, en este caso, de saldo gratuito. Esos 300 dólares tendremos un límite de 12 meses para utilizarlo. Pasados esos 12 meses, se os agotará, se os cancelará ese crédito. Sin embargo, aunque hacen hincapié aquí, no se hace ningún pago de manera automática. Es decir, tú lo que estás haciendo es disfrutando de tu cuenta de manera gratuita. Cuando el saldo se acabe, o cuando se te pase esos 12 meses de prueba, simplemente la cuenta PRI se te desactivará, y te darán un aviso a ver si quieres continuar con una cuenta premium o de pago. Pero nunca se hará de manera automática. Lo cual, bueno, sí que es verdad que en el paso 2, como aquí estáis viendo, se os pide una serie de datos, y se os pide hasta la tarjeta de crédito, pero bueno, esto sí que es verdad que hay que mencionarlo porque no se os va a hacer ningún pago. O sea que podéis activarla sin problema e ir haciendo las pruebas. Bueno, y te lleva directamente hacia el inicio, hacia el tablón, el principio de Google Cloud. Si os parece, ahora vamos a pasar a una parte más práctica y os voy a enseñar cómo sería la plataforma de Google Cloud. Bueno, como os he dicho, lo primero que haces cuando te logueas es llegar al dashboard. donde te sale una serie de información de todo lo que estás utilizando, de los recursos que estás utilizando, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros estamos utilizando un recurso de BigQuery, un conjunto de datos, pero en caso de que estuviésemos trabajando con un storage, con una fuente de datos insertada, nos aparecería aquí. Si estamos utilizando aplicación web, nos podría venir el nivel de peticiones, facturación. Aquí os aparecen los tablos estimados para que no nos llevemos sorpresas, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería, digamos, la primera impresión que os lleváis cuando tenéis en Google Cloud Platform. Si vais a la zona izquierda, sale un menú desplegable donde aparecen todos los servicios de los que os he hablado. En este caso, yo lo que hago siempre es ponerle una pequeña chincheta para aquellos servicios que voy a utilizar más para que se pongan en la parte superior. En este caso, como os he hablado del storage, donde es muy utilizado para guardar las fuentes de datos o las tablas, después iríamos hacia abajo a la parte del Big Data, donde nos encontraríamos con BigQuery, le pondríamos la chincheta para fijarlo, y después, al final de Big Data, en la parte de Big Data, tenemos DataPlay, que es la otra herramienta a la que os he hablado. Pero bueno, vayamos directamente a BigQuery. Bueno, como veis, la interfaz de BigQuery es bastante sencilla. Tenemos una pequeña consola, un pequeño editor de consultas, donde iremos haciendo las consultas a nuestra fuente de datos. Después, en la parte izquierda, tenemos un historial de aquellas consultas o queries que hayamos realizado. Después, las consultas guardadas, que a nosotros nos han parecido útiles y queremos volverlas a hacer. Destacar que cuando realizamos una consulta a una fuente de datos, aunque tenga X megas o X gigas en su procesamiento, nosotros la podemos volver a hacer sin coste alguno, ¿de acuerdo? Se queda guardada, se queda insertado y podemos volver a utilizarla. Después, tenemos transferencias, juntas programadas, lo que os he hablado antes, que le podemos decir que se programen cada cierto tiempo las consultas, el Business Intelligence Engine y recursos. De acuerdo, aquí es donde tendríamos nuestras fuentes de datos, que estarían divididas en conjuntos de datos. En este caso, yo voy a X extremo, que sería este Mi Proyecto, que lo primero que os hace cuando entréis a WorkCloud es crear un nuevo proyecto, os da por defecto a My First Project, podéis utilizar directamente ese. Bueno, cuando vais aquí, os dice de crear un nuevo conjunto de datos. En este caso, yo he creado Webinars, y sería tan sencillo como ir a crear un nuevo conjunto de datos, metéis vuestro ID de conjunto, el nombre, sin letras, números, millones, bajos, y se os crea el conjunto de datos. Una vez aquí dentro, una vez que estéis dentro del conjunto, podéis crear una tabla, ya sea de Google Cloud, de Stories, que es lo que hemos hablado antes, subiendo directamente desde un documento, que está yendo del Drive, con Cloud Quick Table, que es otra manera de almacenar datos. Y bueno, aquí los, por ejemplo, nosotros podemos hacer, subiéndolo directamente desde un CSV. Aquí buscaríamos CSV. A ver si todo el CSV está aquí. Bueno, si no, como en el ejemplo, vamos... Vamos a ver si tenemos aquí un CSV bordado. Bueno, pues simplemente para que sepáis que estáis vuestro CSV, le haréis un nombre, en opciones avanzadas le podéis decir cómo queréis recibir ese CSV, qué tipo de delimitadores queréis hacer para vuestro CSV. Bueno, es un proceso bastante sencillo, ¿de acuerdo? Sin embargo, para este ejemplo, lo que podemos hacer es traer fuentes de datos externas, de fuentes de datos públicos que nos ofrece Google. Y bueno, podemos... Ya veis que aquí tiene una infinidad de datos que podemos sacar de diferente tipo. Le podemos, por ejemplo, decir los crímenes realizados en Chicago. Si os parece, le podemos dar. Y simplemente le tenemos que ver conjunto de datos y lo añadís, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo todas las fuentes de datos públicas. Por ejemplo, si vamos a los crímenes realizados en Austin. Aquí accedemos a la tabla de datos. Y bueno, y aquí podemos ver las características de esta fuente de datos. La primera pestaña nos indica el esquema de esta fuente. Es decir, los encabezados de todas estas filas, de todas estas filas. En este caso, nos van a decir el nombre del campo de la fila, el tipo de fila, el modo de acceso y la descripción de ellas, ¿vale? Después podemos ir a detalles para saber el tamaño de esta fuente de datos, el número de filas que tiene, cuándo se ha creado, las características más básicas. Y después podemos hacer una pequeña vista previa para saber cómo está configurada la fuente de datos. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que entendemos esto, pues es cuando empezamos a hacer nuestro análisis y queremos sacar aquellos puntos más interesantes que queramos buscar. Como ya os he dicho, dentro del BigQuery se trabaja mediante SQL. Sí que es verdad que tenemos dos opciones de lenguaje SQL. Serían dos dialectos que serían el estándar SQL y el otro sería el heredado. Pero es que el heredado ha dejado de estar en desuso. De hecho, Google no lo recomienda. El estándar es el que recomienda Google. Y sobre todo porque al final el estándar se va actualizando y lo van actualizando continuamente. ¿Vale? Por eso, esta es la nueva interfaz de BigQuery, pero en la anterior interfaz, en la interfaz antigua, sí que es verdad que venía por defecto. No venía el estándar SQL, venía el heredado. Entonces, bueno, si estamos trabajando o si alguno de vosotros ya está más habituado a trabajar con BigQuery con la anterior interfaz, tiene que saber que le tiene que cambiar con qué tipo de dialecto quiere trabajar. Pero bueno, si estáis trabajando por la nueva interfaz, no os preocupéis porque por defecto siempre viene por el estándar SQL. De todas formas, siempre es recomendable poner un comentario dentro de la consola cuando vais a hacer vuestras peticiones. Entonces, si ponéis este comentario, siempre os va a recoger en formato SQL. Aunque sea un comentario, siempre os lo va a recoger así, ¿de acuerdo? Da igual que tengáis el modo heredado, porque si ponéis el comentario este siempre arriba, siempre os va a entender las peticiones como si estuvieseis trabajando en un dialecto heredado. Esto lo vais a ver mucho, sobre todo, perdona, en el estándar, perdona. Esto lo vais a ver mucho cuando estéis trabajando con el estándar, eso es. Cuando estéis trabajando o estéis viendo dentro de las consultas de ayuda de Google, ellos siempre ponen el hashtag arriba para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, bueno, como veis, dentro de la consola debéis de hacer vuestras peticiones. Si os parece, vamos a hacer una primera consulta. Decimos que sí, que queremos hacer una consulta y ya nos pone por defecto esta sintaxis. Bueno, la sintaxis de SQL de Google es una sintaxis muy sencilla. Sí que es verdad que al principio igual os cuesta un poco, pero a medida que vayáis trabajando, veréis que se puede recoger de una manera muy simple. Y Google nos ofrece ayuda, como siempre, y si ponéis estándar SQL, Sintaxis, por ejemplo, os va a explicar, pues, el modo que podéis crear o podéis hacer todas vuestras peticiones de una manera sencilla. Ya veis que no tiene mucho misterio, ¿no? O sea, debéis de seleccionar aquellos campos que queréis meter en vuestra fuente de datos y después debéis de seleccionar de qué fuente de datos voy a cogerla. Después, web es para hacer filtros, web para agrupar, pues, ya veis que es bastante sencillo. Entonces, el tema de unión es para unir diferentes fuentes, pero bueno, de momento, como solamente estamos haciendo una presentación de la herramienta, vamos a ir a las cosas más básicas, ¿de acuerdo? Si vamos a esquema, por ejemplo, y queremos coger, si queremos, por ejemplo, vamos a mirar, solo queremos coger el campo de primar el type de la base de datos de crímenes de Austin. Pues, como veis, se está ejecutando la petición y nos dice, pues, simplemente nos sacan, pues, los tipos de delitos que ha habido. Claro que nos interesa ese campo, ¿de acuerdo? Cuando hagáis peticiones, vais a ver un pequeño validador, aquí que tenemos a la derecha, que nos va indicando si nuestra consulta va a ser ejecutada o no va a ser ejecutada y te va a decir el error que supondría o qué error estás cometiendo para que no se ejecute. También te va a decir los datos que va a procesar esta petición. Esto es muy bueno para que, aquí hemos cogido únicamente dos campos, pero si tenemos una base de datos con mil campos y queremos coger todos, cuando cogemos un asterisco, estamos cogiendo todos los datos, pues ya veis que ha pasado de 6 megas a 23 megas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una manera de controlar todas las peticiones que hagamos. Pero, bueno, si queréis, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso, yo he cogido los tipos de delitos y vamos a contar, por ejemplo, a ver si me se nos ocurre algo, vamos a coger, pues, por el estatus. Vamos a hacer un contador por el estatus de... Vamos a hacer un sumatorio, no, un contador del estatus. Le vamos a nombrar como cantidad de crímenes o quantity de crímenes. Vale, le decimos que nos cuente cuántos tipos de crímenes ha habido, que, bueno, simplemente es contar las columnas, los campos y que lo llame crímenes. Después le vamos a decir los tipos de crímenes, que nos lo agrupe por tipos de crímenes. Por ejemplo, esto es un... Vale, y luego le vamos a decir que nos lo ordene. Por ejemplo, pues, por la cantidad de crímenes que se ha chocado. Le vamos a decir que nos lo agrupe por, nos ordene por esto y en un método descendente. Vale, ya veis que aquí nos da el OK, que está bien realizada. Yo siempre recomiendo que hagamos un formato para que veamos aquí los errores que se van a ver de manera mucho más sencilla. Y, bueno, le ejecutamos esta petición. Y ya veis que aquí nos va ordenando, ¿no? La cantidad de crímenes que se ha hecho. Yo simplemente he utilizado un campo que he visto que está relleno en todas las filas y siempre te he dicho que me cuentes cuántas veces se ha cometido X crímenes. Bueno, aquí me va diciendo, pues, en la primera fila se ha hecho... Lo que más se ha hecho ha sido robos, otro tipo de robos, ¿vale? Y aquí, pues, simplemente nos va ordenando. Igual, en vez de 1000, nos interesa tener únicamente 10, ¿no? Y para que no tengamos una tabla tan grande, quizás no nos interesa para nuestro análisis. Y, bueno, poco a poco, con estas ejecuciones, iríamos haciendo nuestras peticiones y nuestro análisis. Una vez que hayamos llegado a una conclusión, que hayamos visto que los resultados que nos aporta la petición nos interesan y nos son de valor, pues, lo que podemos hacer es, o bien, lo podemos guardar en una tabla, ya que tenemos que tener en cuenta que todo esto no se está guardando. Hacemos peticiones, lo miramos, pero no lo guardamos porque ya hemos dicho que el almacenamiento tiene un coste. Por lo tanto, si nos interesa guardar esto, pues, simplemente lo guardamos resultados y aquí le decimos cómo. Como queremos guardarlo con una tabla de BigQuery, una hoja de cálculo, CSV, tenemos varias posibilidades. Pero, ¿veis qué sencillo es con este botón en Data Studio? Pues, simplemente, tendríamos que darle y nos lleva los resultados de los datos a Data Studio. También tenemos la posibilidad, como hacemos con Google Analytics, con AdWords, de crear un contenedor de BigQuery. Vamos a nuestra base de datos y cogemos aquellas tablas que hayamos guardado. Es tan sencillo como eso. Y, bueno, pues, ya lo tendríamos en Data Studio, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la misma tabla que teníamos, con diez resultados. Luego podemos hacer la visualización que mejor nos parezca. Y lo ordenamos por el número de crímenes. Y, pues, ya veis que lo robo con mucha diferencia. Es lo que más se comete, en este caso, en Austin, ¿de acuerdo? Y, bueno, yo siempre recomiendo que vayáis toqueteando. Google nos da la posibilidad de tener un montón de fuentes de datos. También tenemos una fuente de datos abierta de Analytics para que podáis hacer pruebas. Que, quizás, si os gusta esta herramienta o si queréis que le podamos sacar partido, podemos hacer otro tipo de webinar, por ejemplo. Que podemos hacer con esas fuentes de datos de Google Analytics. Y, bueno, pues, yo os recomiendo que vayáis toqueteando. Que tengáis en mente siempre un objetivo. Me interesa sacar este elemento de valor de mis análisis. Y, bueno, que le intentéis sacar partido porque, al final, es una herramienta que va a ser absolutamente necesaria. Y, bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que os hayan dado ganas de manejar esta herramienta. Que ya veis que tiene una interfaz y un sistema muy sencillo. Lo fuerte que tiene esta herramienta es el motor que tiene, ¿no? Que trabaja de una manera tan rápida y tan potente. Y, bueno, pues, nada. Nos vemos hasta el próximo webinar y muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo.